Bueno, esto es lo que me merezco por terminar de grabar el video de Odio Ser Pobre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí estamos en mi cuenta principal, como ya les dije, yo soy Ruta Castiel Y bueno, eso no importa en este momento En este momento estoy por decirles cuándo va a ser el evento de este... El evento, el evento, ¿cómo era? De Pascuas, April Faults, o Días de los Inocentes, como quieran decirles Días de las bromas, como sea Bueno, estaba aquí en el Facebook de Corazón Nuevo Ya se los pongo, déjenme esconder estas weas, weonas Y ya se los pongo porque cuando tenga dinero, o sea, nunca Compraré cosas mejores Y bueno, lo que quiero decirles es que las Pascuas ya están por llegar Y será el 28 de Marzo hasta el 5 de Abril Así que tendrán que conectarse el 28 de Marzo para completar el evento Porque nos odia Chino Mico y después nos quedamos sin evento Y aquí luego nos da, si bajamos en el Facebook de Corazón de Melón Podemos ver el post que dice Se han escondido 6 huevos en el parque preferido de nuestro personaje ¿Sabréis encontrarlos? Nos vemos el 28 de Marzo en Corazón de Melón para descubrir el evento de Pascua O sea, ¿qué rayos? No entiendes, son los ejes y se han escondido 6 huevos Y bueno, solamente quería decirles eso Que la Pascua ya está cerca Que no se vayan donde su abuelita No se vayan por acá, no se vayan por ningún lado Que se queden en su casa, paguen en internet Para que puedan por fin completar el evento Sin más que decir, me despido de autoridades Gracias Gracias